Estamos felices, estamos contentos y estamos listos para que Dios nos hable, ¿sí o no? Quiero transmitirte lo que creo Dios puso en mi corazón. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy quiero hablarles de un tema crucial que afecta cada aspecto de nuestras vidas, nuestras fronteras personales. Esta reflexión está inspirada en un poderoso mensaje de Dante Gebel, titulado La Ley de la Frontera, que me ha dejado pensando mucho sobre cómo manejamos nuestras relaciones, nuestro tiempo y, en última instancia, nuestra paz mental y espiritual. Todos sabemos que vivimos en un mundo que constantemente nos exige más, que nos presiona a ser siempre accesibles, siempre disponibles, siempre dispuestos a decir sí a todo. Pero, ¿qué pasa con nosotros mismos? ¿Qué sucede cuando nuestras propias necesidades y límites son ignorados o violados? En este video, vamos a explorar cómo establecer y proteger nuestras fronteras personales puede cambiar radicalmente nuestra vida, no solo para mejor, sino también para poder vivir de manera más plena y saludable. Comencemos hablando sobre la importancia de las fronteras personales. Este es un concepto que muchas veces puede parecer abstracto, pero es absolutamente vital para nuestro bienestar. ¿Qué son exactamente estas fronteras? En términos sencillos, son los límites que establecemos en nuestras relaciones, en nuestras responsabilidades y en la manera en que gestionamos nuestro tiempo y energía. Dante Gebel, en su mensaje, nos recuerda que la Biblia está llena de ejemplos donde Dios establece límites claros para proteger a su pueblo. Desde el jardín del Edén, donde Dios le dijo a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles, excepto uno. Debe ver la evidencia cuando Dios le dio a Adán y a Eva el único límite del huerto. No van a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y les dice antes, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos uno. Debería tenerlos como codependientes. Dijo, no, comande lo que quiera, solo hay uno. Cientos de miles de árboles para comer y los condenados van a ese uno. Ahora, ¿por qué Dios les pondría un árbol? Pero Dios lo que quería era que tengan libertad de elegir. Y para que alguien tenga libertad de elegir, tiene que haber límites. Esto sí, esto no. Hasta los diez mandamientos, que son esencialmente un conjunto de fronteras morales, podemos ver que las fronteras son parte del diseño divino. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, estas fronteras pueden volverse difusas. Entonces, vivimos en una sociedad que a menudo nos empuja a derribar nuestros propios límites en favor de otros, a veces por temor a ser malentendidos o por el deseo de ser aceptados. Nos cuesta decir no, porque pensamos que al hacerlo estamos siendo egoístas o que estamos fallando en ser buenos cristianos. Pero aquí es donde Dante nos ofrece una perspectiva diferente. Establecer fronteras no es un acto de egoísmo. Es un acto de amor propio y de respeto hacia los demás. Es reconocer que, para poder dar lo mejor de nosotros mismos, primero debemos cuidar de nosotros. Entonces, establecer los límites de la privacidad no nos hace mezquinos, groseros, egoístas, insensibles, poco cristianos, ni mucho menos poco auténticos. Hay de las personas que creen que autenticidad es mostrar todo. No, yo soy auténtico en lo que quiero mostrar. Todo lo que se ve es auténtico. Pero hay muchas cosas que no se ven. Y no es que necesariamente están ocultas en tu vida y en la mía porque son feas o es un lado oscuro, sino porque es privado. Imagina que tu vida es como un jardín. Si permites que todos entren y tomen lo que quieran, sin ningún tipo de restricción, pronto tu jardín estará destruido. Sin flores, sin frutos, sin nada que ofrecer. Las fronteras nos permiten proteger ese jardín. Nos permiten decidir quién puede entrar, qué pueden tomar y cuánto tiempo pueden quedarse. De esta manera, nos aseguramos de que nuestro jardín siga floreciendo y que siempre tengamos algo hermoso para compartir con los demás. Pública, privada, íntima. Hay cosas que hacemos en privado que el público en general no sabe. Y hay cosas que hacemos en la intimidad que a lo mejor ni tu cónyuge sabe y no quiere que sepa. No estoy diciendo que estás haciendo algo malo, pero no tienes que abrir la puerta cuando estás haciendo el número dos y decir, a ver, sácalo en Instagram, no va a pasar. En este punto, Dante introduce una analogía fascinante que realmente resuena con esta idea de las fronteras, la del camello. Y quiero detenerme aquí porque hay mucho que aprender de este asombroso animal. El camello es conocido por su capacidad de sobrevivir en uno de los ambientes más hostiles del planeta, el desierto. Enfrenta temperaturas extremas, con un calor abrasador durante el día y un frío glacial por la noche. A pesar de estas condiciones adversas, el camello no solo sobrevive, sino que prospera. ¿Cómo lo hace? Gracias a su increíble capacidad para gestionar sus recursos, el camello puede beber hasta 100 litros de agua en solo 10 minutos, una cantidad impresionante, especialmente si consideramos que la mayoría de los seres vivos en el desierto no tienen acceso a tal cantidad de agua en un solo día. Pero más allá de su capacidad para rehidratarse rápidamente, lo que realmente destaca es su habilidad para conservar esa agua. El camello ajusta su temperatura corporal para reducir la necesidad de sudar y de esta manera minimiza la pérdida de líquidos. Además, su metabolismo está optimizado para funcionar con cantidades mínimas de alimentos y agua, lo que le permite sobrevivir durante largos períodos sin necesidad de rehidratarse o alimentarse constantemente. El camello nunca deja ver ninguna señal de vejez y mucho menos que está a punto de colapsar. Y un día, sin ningún aviso, se arrodilla y muere, colapsa. El tema es que no avisa cuándo. Tampoco hay una cantidad de años que se puede presumir. Un día el camello, en plena travesía, se arrodilla y muere. Nunca nadie puede saber cuándo es que el camello está llegando a su límite de resistencia y para cuando su jinete se entera es cuando de repente ya se murió. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nuestras vidas y nuestras fronteras personales? Podemos ver nuestras emociones, nuestra energía y nuestro tiempo como recursos limitados, al igual que el agua en el desierto. Si no aprendemos a gestionarlos correctamente, corremos el riesgo de agotarnos. Y aquí es donde las fronteras entran en juego, al igual que el camello administra su agua, nosotros debemos aprender a administrar nuestros recursos internos. Debemos saber cuándo decir no para conservar nuestra energía, cuándo retirarnos para recargar nuestras fuerzas y cuando es seguro compartir nuestros recursos con los demás sin ponernos en peligro. Las fronteras nos permiten ser resilientes, nos permiten enfrentar las dificultades de la vida sin ser destruidos por ellas. Y así sucede con algunas almas humanas. Algunos tienen una capacidad asombrosa de enfrentar las situaciones adversas, una resiliencia por encima del promedio, resisten, soportan, reprimen, aguantan, toleran. Y un buen día, su alma simplemente dice hasta aquí llegué. Un día, colapsan, explotan, estallan, detonan y dicen no puedo más. Cuando establecemos límites claros, estamos creando un entorno en el que podemos prosperar, incluso en medio de circunstancias difíciles. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no establecemos estas fronteras? Dante Gebel nos advierte sobre los peligros de caer en la complacencia. A veces, por temor a herir a los demás o por el deseo de ser queridos, permitimos que nuestras fronteras sean cruzadas una y otra vez. Pero, ¿a qué costo? Cuando no decimos no, cuando deberíamos, empezamos a asumir responsabilidades que no nos corresponden. Nos cargamos con las expectativas, demandas y problemas de los demás, hasta que nos encontramos emocionalmente agotados, sobrecargados y en muchos casos resentidos. Imaginemos, por un momento, que nuestras vidas son como una jarra de agua. Cada vez que decimos sí a algo, estamos vertiendo un poco de agua de esa jarra. Si constantemente estamos diciendo sí sin detenernos a recargar, eventualmente nuestra jarra se vaciará. Y cuando eso sucede, no solo no tendremos nada más que ofrecer, sino que también nos encontraremos en una situación de crisis personal. El resentimiento es una señal clara de que nuestras fronteras han sido violadas. Cuando empezamos a sentirnos resentidos hacia las personas que nos rodean, es porque, en algún punto, hemos permitido que nuestras fronteras sean cruzadas. Y esto no solo afecta nuestra salud emocional, sino también nuestras relaciones. Establecer límites nos protege de llegar a este punto. Nos permite decir no de manera respetuosa, sin sentirnos culpables, porque sabemos que, al hacerlo, estamos cuidando de nosotros mismos y de nuestras relaciones a largo plazo. Al poner límites, no estamos rechazando a los demás, sino que estamos eligiendo cómo y cuándo podemos dar lo mejor de nosotros. Entonces, hay fronteras que solo nosotros podemos trazar y decir, esta es mi responsabilidad y de acá para acá yo no tengo nada que ver. Dios no siente culpa en trazar fronteras, en trazar límites, pero hay gente que cuando pone límites se siente fatal. Y eso se debe al diseño emocional que algunos tenemos y traemos de la niñez. De chiquito, aunque suena bien, mantén la paz, termina siendo nocivo porque de alguna manera me adoctrinaron para seguir la corriente. Una costa de mi bienestar. Dante también nos habla de la responsabilidad que tenemos de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Esto incluye no solo nuestros recursos materiales, sino también nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras capacidades emocionales. Cada uno de nosotros ha recibido ciertos dones y talentos y Dios nos pide que los administremos sabiamente. Esto no significa que debemos agotarnos en el proceso. Al contrario, significa que debemos ser intencionales en cómo utilizamos lo que se nos ha dado. Poner límites es una forma de ser buenos administradores. Es decir, este es el tiempo que tengo disponible. Esta es la energía que puedo invertir en esto. Este es el espacio emocional que puedo ofrecer. Cuando gestionamos bien estos recursos, no solo estamos siendo responsables con lo que Dios nos ha dado, sino que también estamos creando un entorno en el que esos recursos pueden multiplicarse. Recuerdo ir a la playa con mis tíos, yo era chiquito y yo le tenía pánico al mar. Y entonces mi tío decía, ¡Métete, mete! Y usaba una palabra despectiva que ponía, aunque yo tenía cuatro años en tela de juicio mi orientación sexual. Entienden qué palabra es, ¿no? ¡Métete! Y papá me decía, no, no quiere. ¡Eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No hagas enojar al tío! Y yo ahogado, ¡No hagas enojar al tío! Piensa en ello de esta manera. Si tienes una pequeña parcela de tierra y decides sembrar todas las semillas en un solo lugar sin dejar espacio para que crezcan, eventualmente, las plantas se ahogarán unas a otras. Pero si siembras con cuidado, dejando espacio para que cada planta crezca, entonces tendrás una cosecha abundante. Lo mismo ocurre con nuestros recursos internos. Si nos distribuimos demasiado, si no dejamos espacio para descansar y recargar, entonces no tendremos nada que ofrecer a largo plazo. Es nuestra responsabilidad cuidar de lo que se nos ha dado. Y parte de eso es aprender a decir no cuando es necesario. Al hacerlo, estamos protegiendo nuestra capacidad de continuar sirviendo, de seguir amando y de seguir dando lo mejor de nosotros mismos. Entonces nos atemoriza pensar que nuestros límites no van a ser entendidos o respetados y nos enfocamos en los otros y perdemos la lucidez de lo que queremos y no queremos. ¿Por qué tenemos que ir a una fiesta que no queremos ir? En conclusión, el mensaje de Dante Gebel en La ley de la frontera nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. Establecer fronteras no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría. Nos permite proteger nuestros recursos internos, nos ayuda a evitar el agotamiento y nos convierte en personas más capaces de amar y servir a los demás de manera saludable y sostenible. Quiero dejarte con una pregunta. ¿Dónde necesitas establecer límites en tu vida? Tal vez es en tu trabajo, en tus relaciones personales o incluso en tu tiempo de ocio. Reflexiona sobre esto y no tengas miedo de hacer los ajustes necesarios. Recuerda que al proteger tus fronteras no solo estás cuidando de ti mismo, sino que también estás preparándote para ser una mejor versión de ti para los demás. porque ya no acepto sus invitaciones y algunos me invitan diciendo espero que te acuerdes de cuando eras humilde y venías a mi congregación. Oye, ellos están dando por sentado que si yo no acepto perdí la humildad. A ellos no les importa si mi agenda cambió, si ya no tengo ganas, si no es mi prioridad, si no es lo que Dios me manda en esta temporada. Entonces, por mucho que le explique que tengo otras obligaciones o que no puedo hacer un lugar en la agenda para visitar otras iglesias, terminan diciendo qué pena, qué pena Dante, voy a ahorrar para que vuelvas a la senda antigua. O sea, que la senda antigua es aceptar lo que Él quiere. Así que ya no explico. Solo digo gracias, pero no. Espero que este video te haya sido útil y te haya inspirado a tomar acción en tu vida. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber cómo estás aplicando estas ideas en tu vida. Gracias por ver y hasta la próxima. ¿Agradamos a Dios? ¿Agradamos a Dios? ¿Cuántos lo reciben? Dígame en Amén. Y eso te hace libre. Es maravilloso. La verdad te hará libre. 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 ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? La verdad te hará libre. ¡Aleluya! La verdad te hará libre. La verdad te hará libre. Es maravilloso.